La Cámara de Diputados desechó la propuesta de Partido Acción Nacional, PAN, de reconocer a Juan Guaidó, quien en días pasado se autoproclamó como presidente de Venezuela. La diputada Silvia Garfías, en tribuna, dijo que «sólo una persona que no está en sus cinco sentidos, que no está acuerdo hace lo que está haciendo Nicolás Maduro como es el bloquear la ayuda humanitaria que ha llegado de todo el orbe». A los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Garfías, les comentó que, «¿Cómo es que ustedes y el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldan a un régimen que no respeta la dignidad humana y que ha violando los derechos humanos sistemáticamente y que ha debilitado a las instituciones democráticas?» ¿Será acaso que quieren aprender y que quieren copiar sus pasos y que quieren hacer en México también se privileyen las acciones de un dictador, de un asesino, subrayó, por último, dejó claro que, «por dignidad y por respeto como seres humanos, les decimos que hoy reconocemos a Juan Guaidó como presidente de Venezuela». En la votación, este punto de acuerdo fue desechado por la mayoría de Morena quien votó en contra. «Mundo, el mercado negro de oro salva a Maduro. Mundo, Evo Morales, tacha de intervencionismo, ayuda de EUA Venezuela».